¡Ajileta, tu chorico y solterita! ¡Sapa y quita esa es macholita! ¡Ajileta, tu chorico y solterita! Hasta las hierbas que yo piso y llora por mí Y un muchacho, un coriño, con más razón Hasta las hierbas que yo piso y llora por mí Y un muchacho, un coriño, con más razón ¡Ya no llores tu chorinita! ¡Ajileta, tu chorico y solterita! ¡Ajileta, tu chorico y solterita! ¡Ajileta, tu chorico y solterita! Que yo piso y llora por mí Que un muchacho, un curiño Con más razón Vámonos, curiñita No te quieres, churito Señor, hablo más, churito Señor, hablo más